Es el pavo este que te enseñé que hacía canciones raras, que aparecía como que lo estaban llevando en una camilla. Vale, pues el tío, para promocionar sus canciones, coge, las corta en trozos, las sube, él haciendo el mongolo, pero en nuestro caso podría ser rapeando, podría ser fría extraeleándola, un concierto, tú me entiendes. Entonces, los shorts, hoy en día hermano, la gente quiere contenido rápido. Y si tú te aprovechas de eso, pues, quiero decir, tú cuando haces un short de una canción o de algo, la gente le pone abajo, este short ha sido sacado de este sitio. Si quieres ver más, te metes. Entonces, claro, entonces si yo subo pequeños fragmentos de frasones buenos, de partes buenas del vídeo, de la intro, del final, ¿sabes? Pues entonces, hermano, a lo mejor, claro, entonces de un vídeo a lo mejor saco 25 y de esos 25 hay 7 que petan. Y tienes la suerte de que de esos 7 que petan, en 2 ha petado que flipas y se han metido todos al vídeo. ¡Pum! 10.000 visitas, 15.000, 20.000. Y estamos hablando de que lo vuestro va a ser un producto pulido, con calidad de sonido, con calidad de imagen, y en un canal totalmente limpio, ¿sabes? Que, por cierto, el canal, el canal se lo cree a Pablo porque estaban poniendo una cosa de que iban a hacer que los canales nuevos tuvieran muchas más desventajas y tal, y hubo un día que lo cree con Pablo, sí, sí. Ahora los canales nuevos ya no pueden ser ni verificados. ¿Tienes ahora un límite de suscriptores y de horas para poder monetizar dinero? ¿Son menos promocionados? Porque piensa que cuanta más gente hay, no hay, o sea, hay muchos vídeos para tan poca gente, no sé si me entiendes. Hay más oferta que demanda. Llega un punto que... Entonces yo le dije, bro, vamos, te lo voy a crear, porque así ya está creado. Antes de que pongan estas cosas y tal. Porque el mío hermano tiene ocho años, y a mí me da igual, no me va a pasar nada. Digamos que gana la antigüedad, digamos. De hecho es que lo tengo aquí. Que esto ya, si... Claro, yo lo que le dije a Pablo es ya en su día, cuando lo hagamos, ya lo cambiamos todo, si lo que quieras cambiar, y ya está. De hecho, mira, le puso de nombre... A ver... ¿Dónde está? Es... Y a... Y a... Pues no lo encuentro ahora Pero le puso como algo de Semsdine o algo así O... Sí, eso Eso es Es que hace poco, hermano Cambiaron una cosa de YouTube Que es que ahora tu URL El link que yo paso Puede tener un nombre personalizado Y no me sale por eso Porque le han puesto un nombre random Como es un canal que no se usa Pero vamos, que ya está creado Para poner el nombre que quieras Y para lo que sea, ¿sabes? Porque claro, si te pones a pensarlo Tiene sentido que YouTube premia a la gente que más antigua la lleva Es como que es los que han confiado en ellos Porque claro, el Rubius lleva desde 2006 Que YouTube salió en 2004 a finales Es que en verdad Es que en verdad Las cosas como son Los que están hoy donde están A ver Rubius Vegetta Que sube gameplay Como hago yo Y encima lo hace como hago yo Que él habla y poco más No estaría donde está Si no hubiera entrado en ese momento Hermano Porque A ver, es que las cosas como son Hermano Las cosas como son Si tú entras Es como yo en el GTA Yo entré, hermano El día que salió el GTA Online Y como seguí jugando Como seguí jugando Pues hoy en día tengo ventaja Pues como de los YouTubers Como Dani Rep Que empezó subiendo cosas en De GTA el primero Yo creo que Dani Rep Vio la oportunidad de su vida, hermano Dijo Buah Ha salido GTA V Es un juego que me gusta, tal Voy a subir 80 vídeos al día Y le salió bien, hermano Si, dejó los estudios y todo Si, si ¿Sabes que dejó los estudios? Es Dani Rep Hermano El pavo, vale Se ve que hablo Porque esto lo vi El pavo Se ve que Habló con sus padres Y les dijo Mira, tal Acaba de salir este juego Y tal Y estoy subiendo un montón de vídeos Muchos vídeos Hasta el punto De que subían más de 6 al día El mínimo eran 6 Total Que lo habló con sus padres y tal Y claro, hermano Le dijeron Venga Adelante Si estás farmeando pasta Y se Sí, claro Porque Él Él Digamos que Dio un click O sea Fue salir el juego, hermano Y él se puso a darle A darle A darle A darle Entonces Él vería que Subiendo A la semana Yo que sé 50 vídeos Se farmeaba un huevo de pasta Y le dijo a sus padres Pues mira En vez de subir 50 Voy a subir 150 ¿Sabes? Que eso es lo que yo te digo De Que voy a hacer yo Que En el momento A ver No creo que cuando salga jet así Me lo pueda pillar Pero si en ese momento O sí Ojalá que sí Ojalá Si en ese momento Me va bien y tal Y tengo pasta Me lo pillaré Y lo explotaré, hermano Porque ese será mi boom El GTA VI Es la única manera Que veo De que jugando Porque yo lo que quiero Es jugar Yo no quiero ser famoso Ni nada, tío Yo quiero ser Pues como Como Lolito Que la gente lo ve Porque es bueno Y tal No porque esté ahí Hablando mucho Es que yo no quiero ser famoso Tío La verdad Tiene que ser una mierda Hermano Ser famoso Imagínate, hermano Es que tiene que ser una mierda Tío Root Pero de ¿De cuánto hace? La La Buah, que mierda de canción Pero bueno, tío Sí Sí Sí, aquí se ve que es el tronco de la cosa. Es que ya en esta época la gente era la superaunión. Es que ya se veía el tronco de la cosa. Y ya aquí se veía la policía. Y ya. Claro, claro, claro. No paraban de hablarle, tal. No salía de caja para juntar con la... Ya, sí, sí, lo sé, lo sé. También te digo que es normal que lo pasase mal porque esa chavala, digamos que tampoco... Es que esa chavala, quiero decir, yo por lo que sé, no es que haya llegado ahí por muchos méritos. Entonces, si no estás acostumbrado, de repente, a una fama europea, mundial... Porque es que a esa chavala le escribieron la canción, hermano. Es como si a ti te dan... Te cogen y te escriben una canción y te dicen, cántala. Pues hermano, si de repente es para Eurovisión, pues normal que lo pases mal, ¿no? No estás acostumbrado, hermano. Ah, vale, 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 vale. Vale. Vale, vale, vale. Yo es que lo que sabía era lo de Eurovisión y ya está. Pero vamos, que sigo pensando lo mismo, que que te escriban una canción no es que tenga mucho mérito. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? En mi sesión, en mi sesión creo que estoy yo solo. Sí, estoy yo solo. No creo que te puedas unir. Pero si no me uno a ti. A mí más que nada, hermano, lo que te iba a decir antes de que sacaras el tema de la chavala. A mí más lo que me molestaría, más que por mí, porque yo creo que a mí incluso me molaría que me pararan y tal. Quiero decir, no me molestaría tanto. Pero yo sabía que se iba de fiesta con sus colegas todo tranquilo y que lo paraban a saquisimo. Que se tenía que ir de los sitios. Eso tiene que ser una putada, tío. ¿O tú has visto lo que es la cena? ¿Sabes quién es Kanye West? No me sales, hermano, otra vez. No me sale, sí. Invítame manualmente. Tranquila, calavera roja es recompensa. Eso es cuando el punto es rojo, pero rojo, rojo. Invítame, hermano, manualmente. Ah, tampoco. Hijo de puta, tío. Pues, ponte offline y ponte online otra vez. A ver si por lo que sea se buguea y sales. Que ayer sí que salió. Y no sé, es la única manera que se me ocurre de hacer que salgas. Es que, en verdad, hermano, ser famoso te tiene que hacer ver la vida muy asquerosamente, ¿eh? Porque te das cuenta de que la gente ni te conoce y da su vida por ti y dices, tío. Que vacía está la gente, nada más. A ver, voy a probar. Ahora me sale. Justo, a mí no me salía una cosa y justo cuando me ha salido que he dicho, ahora has dicho tu abrazo. Tranqui, tranqui. Ahora vamos a por uno que tenga VIP, lo matamos y lo expulsamos. Yo hacía eso. A ver, si eres bueno, sí. Porque te pones a ver, piensa que es un poco... Me sale que está llena, hermano. Busca otra. Y así ya te quitas lo del VIP. Yo lo que hacía era eso. Porque cuando salió lo del VIP y todo eso y lo de los moteros. Porque salió separado. Eso fue en dos épocas que lo hacía. Que yo decía, tío, es que no puedo ponerme por mucho que me cambie. Todo el mundo está con los VIPs. Y con todo. Entonces, la única opción era ponerte a matar a un VIP e inflarlo hasta que se cansara, se saliera y ponerte tú. Vamos, ganarte el sitio. Sí, sí. Por el VIP, sí. Es que en verdad, ¿sabes lo que opino yo del GTA? Que es todo con el roleo que lo lleves. ¿Sabes? Es decir, nosotros, cuando nos ponemos a matarnos, no nos picamos entre nosotros porque llevamos un roleo de broma, de tontería, de a ver si te pillo cuando menos te lo esperas, ¿sabes? A ver quién confía más en el otro, ¿sabes? Pero de la otra manera, en el roleo de guerra es a ver quién se queda con el sitio. A ver quién se queda aquí y quién se va a otro sitio para que, digamos... A ver quién es el alfa, ¿no? Entonces es un roleo diferente, es un roleo más agresivo y incómodo incluso. Es como lo de los aliens. Tú y yo, hermano, si hubiéramos llevado un roleo de jugar normal, tú y yo no nos hubiéramos fijado en eso. Pues nos pusimos a hacer el roleito de, hostia, tal, vamos a investigar a ver si encontramos alguna cosa interesante, tal... Es todo, yo creo, que con el roleo que lo lleves. ¿No te sale el qué? ¿La gente que hay? ¿Ya puedo unirme? Buah. Tío, cuando... Pero primero tendremos que echar una, para que nos metas juntos. Porque el juego, cuando tú echas una, es como que el juego te almacena en una sesión, junto con esa persona. Entonces, cuando le das a modo libre, como que os echa los dos ahí. O sea, que habrá que echar una de una vuelta. Voy a ponerle una cortita, ¿sabes? Esta, por ejemplo. Que encima nos deja al lado del casino. ¿Tú sabes que te puedes teletransportar con las misiones? En plan, yo... Pero necesitas a un amigo, ¿eh? No, cuando te expulsan. Es decir, cuando se te cae o cuando de repente pasa algo repentino, estando dentro, te saca en el sitio donde estás. Entonces, por ejemplo, en las guerras, hermano, que esto no te lo he contado nunca. Esto ya es más cosas más de dentro, ¿no? Más lore. En las guerras, hermano, cuando a ti te reventaban un caza y necesitabas uno muy rápido, era en plan, tal, invítame a base, invítame a base. Te invitaba a una actividad que está dentro. El tío se metía y nada más te mete, te pones a un nido. Y nada más te pones a un nido, expulsas. Entonces, el tío está bajando de la nube y justo cuando tú le expulsas, él ha bajado al suelo con su personaje. Y spawneas justo donde está la actividad, hermano. ¿Y te pegabas a la peña así? ¿Qué? Claro. Es como si te estuvieras teletransportando. Y en las guerras, eso, hermano, era una chetada, tío. Hostias. Un abuso, hermano, de... Me han tirado, me han tirado. Y de repente, invítame a mí también, invítame a mí también. Y claro, con lo fácil que era, de repente todos con cazas, ¿sabes? O se juntaban todos en la base porque el otro bando también lo hacía. Y ya se liaban la base. Muchísimo. Muchísimo. Buah. Se usaba el caza, el tanque. Las cosas se usaban, mejor dicho. Porque es que llegó un punto, hermano, cuando salió la Oppressor, que tú cómo vas a llevar un tanque. O vas a llevar un coche normal. Si es que te van a follar. Te he invitado, ¿eh? Es que la Oppressor... A ver, a mí una de las cosas que siempre me ha gustado del GTA es que han habido muchos cambios así heavy, ¿no? Pero el de la Oppressor no me gustó nada, hermano. Era... Era la guerra de las galaxias, tío. Todo el mundo ahí con las motos voladoras. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué puto? Pues busca otra, hermano. Dime cuántos hay. Busca otra, busca otra. Qué perracas, tía. O escúchame, escúchame, ya sé lo que vamos a hacer. Busca otra. Y le doy un irme a miembros de crew. Que solo estás tú conectado y me meterá contigo. A ver, si hay menos de 27, 28, mejor. Si no, no me van a meter. Es que no... La verdad no tiene mucho sentido que hayan hecho eso. Entiendo que es un poco para que no... Para que si quieres jugar... Juegas con tus amigos. Pero... No sé. Sí, la verdad es que sí, eh. Yo no creo que haya sido... Por culpa de Roadstar, eh. Porque la última vez que lo hicieron podías hacerlo todo. Pero no me extrañaría... Dime, dime. No me extrañaría que estos cabrones de PlayStation le hayan dicho. Tío, ¿cómo ponéis el GTA ahora gratis, no sé qué, tal? Vale, voy. ¿Cómo cogeis y ponéis ahora el GTA gratis, tal, en Navidad? O ponéis que haya un mínimo, tal... Porque tú sabes lo que genera el que a ti... Es que esto es de ser un hijo de puta, hermano. La gente se piensa que no, pero tú, hermano, cuando a ti te sale lo de... Tienes que comprar PlayStation Plus para unirte. Porque hay mucha gente que habrá entrado el GTA, ha entrado al online, ha visto lo que se va a perder por no darle a esa X. Y va a decir, ¿cómo? Lo compro. No me va a venir a complicar en ver si es un bug o lo que sea. Simplemente me ha dejado entrar. Estoy viendo que me lo voy a pasar bien. Es Navidad. Me lo compro. Porque en verdad te están poniendo un botón, hermano. Y el humano toca porque toca. No sé si me entiendes. Y, hermano, ¿tú sabes la de gente inconsciente que habrá dicho, pues lo compro? Y 50 euros menos. Es que parece una tontería, pero en eso, ¿qué? Creo que sí. Porque le he dado a unirme a los de crew. Pues a mí no me ha salido nada de que estaba lleno. Yo le he dicho, únete, unirse a mí a los de crew. ¿Tú sabes lo que molaba mucho, hermano, antes de la moto? Por lo que estábamos hablando antes. Las guerras de cazas, tío. En plan, no había... A ver, me he unido a ti. No. No, no. Te tocará buscar otra. Bro, busca hasta que hayan 25. Casi acabaremos antes. Que en verdad busca rápido. Vale. ¡Hostia! ¡Buah! Queda entre los unos mejores 5 días seguidos. ¡Buah! Ya no me da tiempo. Han metido un coche... ...con un túnel exclusivo de Navidad. Pero ya no se puede conseguir. ¡Fuck! No me había fijado en este coche. Hubiera estado fácil ganarla, en verdad. Y no me había fijado. ¡Oh! ¡Kindit! Comeme el pepino... ¡Hino! ¡Jeje! Tú te has visto la cara de Equino Estás aquí en mi sesión Te ha unido, hermano, aleatoriamente ¿Sabes por qué ha sido eso? Por lo de la crew, yo creo Claro, claro Ahora, hermano, en vez de Intentar unirte a nosotros Dale intentar unirte a crew Y así nos saltamos el control y feo que le peten Que GTA No creo que Si algo tiene buenos GTA Es que la interfaz está todo bugueada Y si lo usas A tu favor Ayer al final no me enseñaste las skins Fue entrar al GTA Y ponernos a hacer carreras Esa sí Pues no me suena, la verdad Como no sea Esa que te pillaste Que es así como del casino La máscara Yo estoy aquí fuera Sí Por cierto ¿Qué nivel eres en el grupo automovilístico? Por curiosidad Dando la flechita de abajo Creo que te sale A la derecha de abajo Joder Y solo por spawnear ahí, eh Porque muchas carreras no has hecho Si es que es lo que te digo Pudiendo subir dos cosas Para que vas a subir una Si ya ves tú que te cuesta hermano O sea, reapareces ahí Sales Y ya le subes un poquito Cada vez que apareces ahí Si, la verdad que Pero porque tú te lo montas bien hermano Porque tú piensas en el futuro Quiero decir Hay gente que entra al GTA Consigue 10 millones Se compra 3 coches Un avión Y ya está Y con ese dinero Lo ha perdido Tú te coges Te pillas negocios Y apuestas para el futuro En plan Porque Esos negocios te van a generar El triple O sea, si Te va a generar muchísimo más De lo que tú te vas a gastar ¿Sabes? Por eso te digo Claro Pero Si lo Si lo asignas Lo puedes vender todo Desde el club No hace falta que vayas A negocio por negocio O sea Lo vendes todo de una En la furgoneta esa Bueno Si es muy grande En el camión Que te los pueden mejorar Que de hecho Mira Te va a enseñar el camión Que tengo yo Para las Para las entregas Más gordas De más de un millón Mira hermano Con este camión Entrego yo la droga Mira esto Y espérate Que mira Tío Puto coche Nano El que va a mi lado Puede controlar El lanzagranadas Que hay detrás Claro Y a mamarla Chaval Es que es la polla Con esto Si que mola hacer entregas Que te viene Uno todo flipado Con la moto Empieza Pa 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 Y alguno Y alguno Le da seguro En verdad Está todo roto Eh Hostia Sería la contra De la moto No No porque Al final La moto Spamea 20 misiles En un momento Hermano Pero En una venta Con esto Es mucho más fácil Defenderte Porque tú Le spameas Le spameas Y antes De que se acaben Los misiles Le da seguro Además Es que dispara Muy rápido Mira Y esto En ventas Tiene un blindaje De la hostia Y tiene aún más Porque Hostias Voy a guardarlo Y ahí luego Otro Si 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 Lo he visto Está pillado ahí Y todo jodido de vida I believe I can fly Venga va Si El paramédico Si Es que Se ha quedado Perfecto Mira Otro Otro Quiero que nos robes También Ahí robando Se acumulan Ahí 50 Coches Todo el mundo Mira Mira el ladrón De coches Vamos a que nos robe A ver Esta si que la he visto Esta si que la he visto Bueno Bueno Está bien Yo es que Si quieres Vamos en plan así A mi me apetece Hacerme una esquina así Hermano Ya tengo una Pensada Va Vamos Está guapa Esa está guapa Sobre todo La que te queda Bien con el arma Y con los tatuajes Esa está guapa Esta ya se la he visto A gente Pero está guapa Está guapa Me recuerda A esa vegeta Iba rollo así El sombrerito Ese Es que puto Que se puede hacer Esas cosas Mola Podrás ponerle Ahí Cualquier sombrero Yo aprovechando Que hay nieve Voy a vestirme De blanco Cuidado que se lían Hay una esquina Aquí Que mola mucho A ver Este Hostia Si parezco Un ángel Tío Haberán Zapatos blancos Tío Seguro Hostia Que zapatos Son los que son así Como de Tipo Zapatos Zapatos Los náuticos Ah Calzado informal Vale Vale Pero yo quiero unos Todo blanco Blanco Joder Es que Cuantos zapatos Hay Me cago en la puta Vale Ya está Madre mía Parejo Un ángel He venido A salvarte Hijo Dios Oh compadre No estoy haciéndolo yo Él va Según tú te mueves Un caza Un caza Un caza arriba Cuidado ¿Dónde vamos? ¿Quieres hacer alguna misión? Vale Pues Hermano Tienes Un coche muy rápido ¿Quieres hacer un contrarreloj? Que si lo hacemos Nos dan 100.000 Y lo podemos hacer juntos Y no nos estampamos entre nosotros Eso sí Si lo quieres reiniciar Antes de acabar Tienes que darle a reiniciar Si no te tocará Si no te tocará volver A donde estaba Esto Es mejor que te pilles El de Veste Porque es un coche A ver Es que el Banshee A ver El Banshee es buena Porque creo que es por autopista La pregunta es ¿Podré ir con el toreador? ¿Con el que tiene nitro? No creo Pues hermano Todas las semanas Meten Meten unos contrarrelojes De un minuto y algo Un minuto De una parte del mapa A otro Y si lo ganas Pues te dan 100.000 Yo he hecho Dos o tres En todo lo que llevo Nunca me ha llamado la atención Pero ya que estamos Y lo he visto ahí Al lado del casino Pues lo hacemos Vale Pues espérate Y lo iniciamos Al mismo tiempo Porque también hay que saber Hacia qué Hacia qué zona hay que ir Casino Vale Parece que hay que ir Para atrás Pero bueno Da igual Nos ponemos en plan A ver Cuál pillo Cuál pillo Buah qué coño Y si Y si pillo el easy sport Bueno ¿Cuánto dinero tienes? Vale ¿Tú ya lo tienes pedido? Se la ha sudado Tenía prisa Y se la carga Al otro ¿Sabes? Que no tiene nada Que ver A mí ya Me sale el coche Pero si estará En el mismo sitio En el parking No Si ha sido un poco Me va a coger Me va a coger Un tuyo Me he cogido El mismo coche Que tú Es que está guapo Es un coche De mega rico Este coche En la vida real Tiene que valer Buah La parte de atrás Parece un alien Mira yo creo que La mejor manera Métete dentro ¿Vale? Y ponte así La mejor manera así Por si nos pone Derecha o izquierda Claro Ponte en la otra mitad Vale A la de una Dos Tres Buah Espera 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 Márcatelo Márcatelo Vale Ahora reinicia Mantén triángulo Y reinicia ¿Ya lo tienen marcado? Pues ya sabemos Que hay que ponerse así Pilla un trocito Y con un trocito Sobra Espera Una Dos Tres No nos chocamos Entre nosotros ¿No? Vale No Mejor Tú sígueme Hermano Que igual Pillo algún atajo Izquierda Perfecto Claro Es que aquí Lo que te jode Es el tráfico Y la nieve Fuera bromas Hostia Pues parecía Que íbamos a Iba a estar Más fácil No llegamos Ni de coña Hermano Mantén triángulo Mantén triángulo No llegamos No llegamos Mantén triángulo Madre A ver Espérate Que piense Porque igual Hay otra ruta Más rápida A ver A ver Espérate Voy a ver Voy a ver A ver Espera He visto Una mucho Más fácil Poner mapa En plan En plan En plan Mira Te digo Una Vale A ver Hacia arriba ¿No? Por las curvas Vale Vale Pero ¿Tú crees? Buah Es que ¿Tú crees que Que por ahí Es factible? A ver Yo no lo veo mal Había pensado también A eso Pero Vale Pues sí Vamos por arriba Hermano Sígueme Vamos a probar Por probar Claro Mira 9000 Pues espera Que te la doy Pero date prisa Que nos mata Espera Un segundo Un segundo Un segundo Ya está 3 2 1 Ya Pues Vale Vamos a intentarlo Igual Para ver Si es posible Es que La puta nieve Con este coche Hermano Si me coge Un Formula 1 Me lo hago Claro Pero es que Tú no tienes Formula 1 ¿No? ¿Este es el coche Más rápido Que tienes? Sí ¿No? Buf No sé Que decirte Es que Está complicado Joder Que he fumado Que va Que va Vale Y si hacemos Una cosa Voy a ponerme Yo creo Ah pero es buena La que has dicho Pero una moto También es buena Que motos tienes Vale Si Yo me voy a pedir Un Formula Píllate tú la moto Y yo Formula Porque tú la tienes a full ¿No? La moto ¿O qué coño? Me pillo yo también La moto Tío De hecho Uy ¿Por qué no está disponible Ahora? Me ha pillado yo también La moto ¿Ha reiniciado? Ahora te toca Ahora venir aquí Pero que te está matando Tío ¿Cómo se puede ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Qué tío más pesado, ¿no? ¿Qué ha venido a matarte por la cara? Sí, déjame a ver si ahora aparece cerca. ¿Qué ha venido a matarte por la cara? Puta policía, tío. La bati, la bati. Vamos, ni te lo pienses. La bati es la mejor moto, hermano. Ven aquí, mongol, que eres un mongol de los buenos. Uy, ¿cómo he fallado eso? Ahí está. Ya voy para allá, bro, espérame. Es que a la gente, hermano, a veces hay que reventarla un poco, dejarlos en paz para que sepan quién manda, por decirlo así. No, no, lo digo en el buen sentido, eh. Pero lo digo en el buen sentido porque hay otro sentido, o sea, hay otra manera que es... No, 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 no. Es un momento, ¿no? Que no llego en nada. No. Vamos, es que me da tiempo a ir yo, darte la moto y que vayas tú. Pues, ¿cómo lo hacemos? Del revés, ¿no? Porque del revés Ya hay un momento que es un poco recta Que ahí adelantas huevo Un huevo Dos, tres Tírate para abajo cuando vayas en... Bueno, no, no, no Así, así mejor Vale, aquí métete por aquí Gira al saco Que nos podemos meter por aquí al ir en moto Dale a reiniciar, dale a reiniciar Buah Otra vez, otra vez Yo creo que sí, eh Yo creo que sí, hermano Sígueme, sígueme Sí que se puede, eh He llegado... Estaba por 20 entrando las curvas Vale, eh Vale, sígueme Vale, aquí frena Me te metes aquí a la derecha Vale, aquí ábrete, ábrete y te cierras a saco, eh Aquí igual Cuidado, coche Es buena, es buena Pero... Es buena, es buena, es buena Vale, aquí cuidado Cuidado, cuidado Ciérrate a saco Ciérrate a saco Vale, bien, bien, bien Vamos perfectos, hermano Madre mía, que fumada Estos mantén, mantén triángulo Mantén triángulo ¿No lo consigues? ¿No lo consigues? No, hermano Hostia puta, tío Que fumados Pero, ¿y cómo quieren que hagamos esto, tío? De la otra manera En moto ¿Crees que se podrá? Como ellos dicen Que hay que hacerlo Es decir En moto Como hay que hacerlo Piensa que en moto Todas esas curvas Las hacemos muy rápido Yo ya lo tengo marcado Hermano A ver Hay un laguito, ¿vale? Y digamos que hay Como una especie de rotonda Ahí en la rotonda De todas maneras Sígueme, ¿sabes? Ya Una Dos Tres Dale, 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 dale Que me he equivocado Te digo A ver si puedo pillar velocidad saliendo ¿Sabes? Pero no Vale, yo también Sube el vehículo Vale Vamos a intentar Vamos a ver si nos sale bien, tío Voy Espera, espera Escúchame Ponte lo más adelantado Que te dé el justo Para que salga la flechita Vale, ¿eh? Yo estoy ready Dos Tres Va, 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 va Vale Ábrete las curvas, hermano Para perder la mínima velocidad Vale Voy a probar Voy a probar Vale, vale, dale Si quieres Ves probando, hermano Ves probando Es lo que yo hago esto Vale Me he estampado Es que, tío Hay que hacerlo muy rápido Tío Se han fumado un porro, hermano Dime, dime No me esperes Tú, dale Menudo fumaos, tío Vale, va, va, va Va, 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 va Va, va, va A ver, a ver Y se me pone un coche por delante, tío Si es que parece que está posta, tío O sea, voy a girar a la izquierda Y de repente Giro un coche Justo para donde yo voy a girar En plan Haciéndome todo el cruce El puto coche, hermano Vale Va, 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 va Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Ok Vale Esta curva la cogemos así Perfecta Vale, perfecto Ok 30 segundos, tío Es que madre mía Menudo fumado, tío Es que esta reta Si que la puedes coger Rápido Te la haces a lo mejor En 7 segundos En 8 Y un coche gira Justo para donde voy a girar A ver Si que se llega, hermano, eh Si que se llega Creo que si que se llega Si lo haces bien Abriéndote bien En las curvas Sabiendo la curva Cuando la vas a pillar Y tal Si no Está difícil También te digo Que esto es un Por lo que veo Es un oro Del transmania Más o menos, eh Porque está Complicadillo No es fácil Y mira que nosotros Tenemos vehículos Que corren Esto a un nivel Bajito No lo hace Ni de coña, eh Un bajito Yo, eh Déjame intentar Una vez Déjame intentar Una vez más Y vamos a otra cosa Un bajito Va, va, va Es que también te digo Que lo de contraresloja Ahí sobra, tío Molesta Y más de noche Pero apalta Vale Perfecto Vale Voy perfecto, eh Me lo hago, hermano, eh Me lo hago Corre No Me he estampado Con una farola, tío O sea, a ver Creo que sí, sí Es posible Pero bueno Como está al lado Del casino Ya lo haré Hacemos alguna misión No No A no ser que sea Soltando el acelerador Último intento Va Vale, 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 vale Perfecto Perfecto Easy 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 Vale Vale, perfecto Voy perfecto, hermano Perfecto, vale Vale, 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 vale Vale, dale, dale Vale Bien Sabes lo mejor de todo Que no estoy haciendo el contrarreloj No, no, sí, sí Me he puesto a hacerlo ahí Todo perfecto, tío Y cuando estoy llegando ya Veo que Sí De que no lo he activado Bueno Vamos a hacer otra cosa Y ya lo haremos En moto Vale A ver, yo prefiero un coche Pero ¿dónde quieres ir? Ah, vale A cobrar Vale, va Pues espérate Pero ¿Por qué no pillamos Un coche? Y va Vale, va Me parece bien Me parece Y ya lo prefiero Gracias.